tengan ustedes muy buen día nada más les comparto algo muy rápido y sencillo si en su celular estoy hablando en este caso de iphone si en su celular ustedes entran directamente al whatsapp estando dentro del whatsapp voy a escoger un de los chats uno de los chats que yo ya tengo escojo este que tengo aquí con lupita y notan que está puestos los vídeos están los cuadritos que nos muestran los vídeos donde nada más le voy a dar play si yo toco con mi dedo sobre en la pantallita de este vídeo y lo dejo sostenido se fijan que me aparece la opción de destacar responder reenviar copiar info y eliminar si yo le doy a la opción de reenviar se fijan que me aparece aquí en la parte de abajo a la izquierda una flechita y del lado derecho un cuadrito con una flechita hacia arriba si le pico a este cuadrito con la flechita hacia arriba se fijan que me aparecen una serie de opciones y una de ellas aquí ven este sobrecito que dice correo si yo le pulso a correo y le pongo para estoy por determinar a dónde voy a mandarlo estoy escribiendo por ejemplo mi propia dirección de correo electrónico entonces una vez que aparece allí mi dirección de correo electrónico se fijan me dice que ya me lo va a enviar a mí mismo de asunto le voy a poner ejemplo una vez que ya tengo esto marcado me lo voy a enviar a mi propio correo electrónico estoy enviándolo en este momento ya estará por salir también depende obviamente de la velocidad del internet que ustedes tengan en sus propios en sus propias casas y ya nada más es cuestión de esperar fíjense ya me metí al correo y ya apareció aquí que ya me lo envía a mí mismo si yo le pico al enlace de youtube ya me aparece directamente en mi correo electrónico el vídeo que yo mismo me acabo de mandar de esta manera lo que yo voy a hacer en el futuro es dejar únicamente el vídeo lo voy a posear directamente en el chat del grupo y allí pueden verlo directamente todas las veces que ustedes quieran y si gustan siguiendo las instrucciones que les acabo de dar única y exclusivamente lo que tienen que hacer es picarle a la pantallita de ese vídeo les aparece el menú reitero lo estoy volviendo a hacer en este momento le doy reenviar marco el cuadrito con la flecha digo quiero correo y me lo envío a mí mismo aquí de esta forma ustedes pueden ponerlo donde ustedes gusten y teniéndolo en su computadora teniéndolo en su tableta o incluso en el propio celular ya nada más le pican para que ustedes lo vean donde ustedes gusten y sea más fácil para que ustedes manejen y administren la distribución de los vídeos espero que les sirva para que ustedes tengan la posibilidad de mandarlo a donde ustedes individual y personalmente más gusten o requieran tener su información ojalá que les sirva la información que tengan ustedes muy buen día